Mucha gente voluntaria que viene de Los Ángeles a ayudar acá, gloria al señor, en clínicas médicas. Así que como pueden ver, la ayuda es grande, se está tomando presión, se está dando medicina, se hacen diferentes cosas y todo este grupo es de Los Ángeles y su grupo de trabajadores sociales. Los Ángeles y su grupo de trabajadores sociales. Gracias por ver el video.